Muy bien, muy bien, aquí ya continúan los caseres acá, ya están aquí los amigos compartiendo aquí con Darwin, ahí está, mire, ahí va, mire, sacando el agua para llenar la pila, a esas bombas le llaman bombas de presión, o como le llaman? De mano? Pero lo bonito es que como aquí está tapada, no se da, no se da, no se da, ahí en los pozos normales, se puede ir en plantito, si hombre, mire, veí como sale el agua ahí, Ahí está, ahí, ah, por ahí es que hay ñecudo, si, que tenga las chibolitas, si, que tenga las chibolitas, ¿Las chibolitas le gustan las hojas? Si Ah, nos estaba presentando un árbol por allí, fuera de cámara, ahorita lo vamos a presentar acá, para aquellos amigos suscriptores que no conocen el palo de canela, verdad? La famosa canela que es muy útil en la, en la casa, para cualquier comida, ajá, para la leche, para que le quitan algo, si, hombre, para la leche, para el... Pues si, que ahorita yo le voy a echar también de esta hoja, para que le gusten, vaya, mire, Esta hojita le voy a echar, a la leche, al cafecito, una hojita de canela, si, huele igual, huele igual a la canela, si, ajá, Ah, muy bien, ahí está, mire, íbamos a disfrutar el café con canelita, y, no, pues, este, yo no conocía, ajá, este es criollo, sí, Sí, muy bonito el palo, porque yo no lo conocía, no, ajá, ajá, así es, entonces, de esta forma, pues, este, compartimos, en esta mañana acá ya con el amigo Darwin, aquí haciendo oficio ya, y como Simba vino con todo, aquí lo tiene, ya llenando la pila, sí, Sí, y tira buen chiflón de agua, esa bomba, Simba, Así es, Era más costoso, no, veja, bombita, está bien bonita, Sí, sí, yo nunca había visto una cosa de esa, Ah, la garrucha, sí, yo tengo una en la casa, No, es que, eso ya es un invento, ya que vinieron a, a, ajá, a evolucionar ya acá, para, este, para, este, que ya, ya, en el 2001, no, ya tenía un año, yo, no, no vayas para allá de que quiero ver en este momento, frío, yo tengo que, apartapple tantito de. porque como ahorita yo, voy a barrer la. No hombre, ¿Y eso Por qué? Si le vamos ayudar a nosotros ¿Sí? vamos a eso a ayudarle tambien no dejo de barrer todos los días si ah pues si así es no hombre entonces le vamos a ayudar le vamos a ayudar allí a barrer Simba ya Simba esta llenando la pila si ya vamos a bañar a darwin ya ah pues si después tengo que a ver aquí a las aires lo vamos a bañar por donde estamos llenando la pila jajaja el es el ayudante el es el el jajaja jajaja este es aqui donde vive darwin ah si? si es bien fresco si hombre aquí es bonito para descansar en una maquita ah es bien bonito pa tiene buena vista aca buen paisaje como los palos de coco que hay asi ajaj si 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 ya estuvo Simba jajaja ahi esta buena bonita esta la bombita bien clarita esta la bombita si y mire solo ah no pero tiene empaque pa tiene empaque y tiene si unos nuditos hay mire y las apitas a ver que hace si no es ahi donde van los empaque ajajaja apita dijo que hace pa mi jaja es que bueno este tiene una cosa redonda no estampo ah esta donde yo fue que no paja va aqui cuando esta la vuelta estas cosas son las que sacan el agua las cosas son las que sacan el agua ajá los empaquetes la pita pasa ya en un tubo en un tubo o algo asi esta algo como rompido o no esta algo asi en la vuelta donde da la vuelta la pita asi porque no se jala el agua para arriba si jala el agua como esta este por la de esto y unos nudos que hay aqui por eso la jala y aqui ya viene vacío y ya vuelve a recargar buena idea a ver quien invento esto si hombre bien chula esta es como el pozo que viene a hacer los gringos ajá otra otra bomba cuesta mas como que cuesta mas cuando agarran aire no sueltan agua si acá va una bomba de presion tiene una dentro si cuando esos se llenan de aire dicen le pueden palanquear uno y nada nada no echan ya he palanqueado el pozo yo ya tenemos uno que asi jalamos tambien si pero cuando agarran aire no hay tales si no no es facil hay que devolverlas hay que esperar unos 5 minutos para que que se desaire el aire si no aquí también encuentras frutas a la mañana si va ya 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 comiendo mango anda ya no mire no es el mango es el pepeto ahhh si hay un pepeto no aquí el papá me vino a regalar ah quería que empezara a comer ya si hombre mire que rica que son pepeto no es que en el río se encuentran no es que es un cuje no no es la misma cosa es no mire porque estos son de los otros o los otros así de la otra casa es que esta es familia con la con la paterna se parece ajá tienen con familia ah esta otro ah esta otro mire ah bueno gracias al camarógrafo ajá ahí esta ahí están cayendo ya los pepetos si hombre si si yo porque vine tarde ya le va a caer uno no se aflija haga más para acá por si le cae uno que le caiga un mango en la cabeza si si el mango es mango mango negro si 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 siempre ah si bueno si cosa dijera sí para que lleve manguito se los abunda porque las aburren si y como tienen gran puñal si hombre no vende la isla maria ajá usted las ha hecho está bien bonita si y de la misma palma ajá osea que esta elaborada con todo de coco y del champú que se le compra a la niña ajá todo reciclado si bien bonita le ha quedado y yo estoy pegando unos ladrillos por allí de repente ocupo el mismo hilo para ajá es cierto para poner ladrillos ajá va mire pues de la misma vena del coco buenos días saco la venita aquí para prensar para que no se sigan ajá todo está de alambre y esto no está de coche si pues y es bonita porque va 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 ah ajá ajá ah si verdad si va iba al tren de caros si va si va si va si va ustedes han rellenado aquí ja poquito a poquito y yo rellenando aquí ajá eso es de las plana aquí eh o era bolludo aquí al detalle de esta la fila era todo es bolludo No, pero ahorita está bonito el patio. No, pero como así es, uno va acomodando las cosas. Ajá. Sí. Esta basura está mojada, no se puede enterar. Sí. Yo voy a tirar un basurero que está por allá. Ajá. Pues de esta forma, pues compartimos con el amigo Darwin esta bonita mañana. Aquí pues ya en los quehaceres del día. Sí. 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 Y cuando va a dejar el bolsón Simba. Sí, él nunca va a dejar a la venta. Deja en la izquierda va a dar una Simba. El bolsón Simba. El bolsón Simba. El bolsón Simba. Ah. Pero ahí anda otro, mi. Rápido, cuando el bolsón. Sí. Porque para que quiera esta lavandería, viste. Mmm. Aquí un menos tiene lavandería. Yo, yo, ¿no? No. Eh, ¿qué tal? Estaba agarraba un poquito de hierro. Vale, que sigo. Me voy a pasar de aquí ya. ¿Puedo ayudar? Si. Ya, hasta aquí llegan a las calles. Para ayudar a también. ¿A mí ni lo abriera? Sí. ¿Vas a ayudar a un peñito? ¿Ah? Algo peñita. Una peña, no. Tengo... ...la peña que vamos a coñer. Muy bien. Y aquí, pues, decimos a los amigos suscriptores que me llena de alegría. Acá estar compartiendo con, pues, el chiquitín, el amigo, pues, Dargun, que hoy en esta mañana fue sorprendido nuevamente por esta cámara del Salvador Go. Poniendo el type, estaba... Ajá. Sí, pero estaba roncando allí. Y... 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 Acá, pues, uno de nosotros... No, cuando la mujer llega a la otra por ahí, que no conocemos la casa. Ah, sí, que la... No, como de todos, uno tiene que conocer allí, va. Ajá. Casi la mayoría fueron solo la de este. Falta. Ajá, falta elba. Toda la mayoría. Solo de la tuya. Falta ahí la de 10 y la de 9. El... Algo. Ya, no, ya, ya, este... Darwin es el... Ya, el último de los... Acá más cercana... Bueno, los que estamos más cerca. Aunque él está algo lejos todavía nosotros ya. Ajá, sí. pero así de esta forma vamos compartiendo con nuestros amigos suscriptores y vamos allí a seguir esta bonita serie y decirles pues que siempre allí compartan nuestro video verdad y que no se les olvide que son 5 videos diarios verdad que compartimos ahí con ellos así es de que muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente muchachos